SILA 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 TOO ESTO Conozco tu debilidad Como hacer para verte Si no estoy mañana sin Pero algún día voy a verte Tengo ansiedad Sí, sí que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que tan loca fue verte Un segundo Tu mirada y la... SILA Como una mujer que me decía Tengo ansiedad SILA 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 SILA